Para conseguir cualquier flujo en Fallout tenemos dos opciones, la primera es hacer el evento de la reina calcinada, justo cuando nosotros terminemos este evento vamos a conseguir flujos, pero flujos estables. La segunda opción es entrar en una zona de explosión de una bomba o zona radioactiva y encontrar ahí vallas, flores, todos estos nos van a dar flujos pero puros. Para poder obtener más yo les recomiendo tener activa la carta super duplicador y para que no caduquen tan rápido porque en el caso del flujo amarillo caduca muy rápido, tener activa la carta mejor con sal, eso ayuda a que no caduque tan rápido. Ahora nosotros ya tenemos los flujos pero recordemos que para muchas cosas que queremos crear necesitamos flujo estable, Entonces para crearlo lo único que necesitamos es eliminar a todos los enemigos que tengamos en la zona de alta radiación. Todos estos enemigos nos van a dar los ingredientes que nos faltan para crear nuestro flujo estable.